¿Lo ves o no lo ves? Yo sí lo veo. Atención, final de peones campeones. ¿Cómo se gana esto? Pues dando un hack al rey. Cuando nos zampa, zampamos. Y ahora le cogemos la oposición al rey de las negras tranquilamente avanzando nuestro rey y ahora le hacemos frente a frente y este rey con el peón gana tranquilamente la partida. Una vez se mueva, nosotros jugaremos el rey aquí y este peón se habrá abierto el caminito para convertirse en un peón campeón.